Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Pupeter. Y bien, ya estamos en el último telón del acto 5, estamos por poner punto y final a otro acto más, así que no voy a retrasar más la función. Y adelante. De vuelta al cuento de Kutaro. Antes de su etapa como científico, el general Mono era un mimo magnífico que hacía reír a todos. Pero eso de que se rieran de él nunca le sentó muy bien. Decidido a ser mejor, estudió mucho y utilizó sus malvados inventos para caerle en gracia al rey o su luna. Su trozo de piedra lunar lo convirtió en el más listo. Lo suficiente como para construir el castillo Chris Lesteyn y también para convertir las calabazas de Villa Halloween en unas golosinas tentadoras. Pero dentro de su laboratorio de la mansión encantada, estaba combinando los siete trozos de piedra lunar de Kutaro con el del general perro que ya tenía para crear una abominación sin parangón en la luna. Me parece muy bien, la verdad. Me parece divertido. Ya sabéis, la gente de la luna solía reunirse en Villa Halloween solo por placer. Evidentemente, cuando el rey o su luna se alzó con el poder y comenzó el reino del terror, el turismo sufrió un serio revés. El pueblo fantasma se convirtió en... Bueno, ya sabéis. ¿Lo ves? ¿Este lugar no da tanto miedo? Bueno, ¿cómo se supone que vamos a entrar? Señor. Señor. ¿Nos puede abrir la puerta? Está... Está abierta. Y allí estaba, en el rincón más siniestro de la zona más siniestra de la luna. Por suerte, ni la más horrible de las muertes podía desalentar al valiente Kutaro en su búsqueda del alcalde. Tú primero. Kutaro reunió todo su valor y afrontó los peligros que le aguardaban. Decía que Kutaro reunió todo su valor, porque si no encontraba al alcalde y la llave de la mansión encantada, habría perdido los trozos de piedra lunar para siempre. Era evidente que necesitaba algo de persuasión. ¡Oh! ¡Me mueve el trasero, gallina! Bien, está muy bien y divertido y todo. Bueno, pues el cementerio. Sí, señor. Vale. A ver, estamos en el cementerio. Ahí. Intrépido y para nada asustado. ¿Una estatua? Kutaro se adentró en el cementerio. ¿Quién haría algo tan sin... No. ¿Irás a abrir eso? Surgió de los espeluznantes árboles retorcidos. Nuestro héroe sintió como un par de ojos felinos le miraban desde la oscuridad. Otra vez, venga, otra vez. No hagas eso. Muy buena. Bueno, pues para adentro. A ver, ¿esto es una cabeza? Por fin. No estamos solos. No estamos solos. ¿Eso es una mano de Frankenstein? Es la mano de Frankenstein. Bueno, del monstruo de Frankenstein. Un fantasma. ¡Córtalo rápido! ¿Qué pasa? He cortado... Yo sé que soy una caza fantasmas. Ah, vale. Había que cortar eso, bueno. Vamos. Vale, ya voy. Eh, vale. Vale, no podemos, así que habrá que cortar todo esto. Eh, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza. A ver, vamos por aquí. Vamos a ver, hay una arañita. Vale. ¡Qué tela tan enmarañada! Así que se abre así. ¡Vaya! Una cabeza potente. ¡Ah! ¡Tranquilidad! ¿Qué ha sido eso? Y entonces, en un cruel susto hiperbólico, Kutaro descubrió que un ataúd de dimensiones épicas bloqueaba su avance. ¡Vaya! Este mejor déjalo cerrado. ¡Vaya! ¡Supongo que el ataúd tendrá que seguir cerrado! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡No! Vale, vamos a echar un vistacito por aquí. Bueno, una gárgola, de hecho. Una gárgola. No, estatua. Gárgola. Ahora vamos aquí. Murciélagos, ¿vale? Solo son murciélagos. Vale. Son muchos. ¿Es que viven aquí? ¡No me lo puedo creer! He fallado otra vez. Madre mía, con la cabeza del luchador. A ver, venga. ¡No funciona! ¡Debes golpear desde más alto! ¡Oh, venga ya! ¡Ah! ¿Por qué yo? ¡Cerebros! ¡Ah! ¡Cerebros! Déjame adivinar. Come cerebros. ¿Quieres cerebros? ¿Quién quiere un cerebrito? Este es... ¡Cerebros! ¡Ah! ¡Cerebros! ¡Ah! Vale, tío majo y tal y tal, pero... ¡Cerebros! ¡Ah! ¡Cerebros! ¡Este tío es listo, verdad? Es un... Cerebros... ¡¡ah! ¡Cerebros! ¡Cerebros! ¡Y tal! ¡Que sí, majo! ¡Que sí! ¡Cerebros! ¡Que sí! ¡Ya me ha aclarado! ¡Venga! ¡Toma cerebros para ti! ¡Cerebros! ¡Ah! ¡Ah! ¡No funciona! ¡Debes golpear desde más alto! Se quedó chato, pero sigue vivo Bueno, no es vivo, literalmente está muerto Es un esqueleto, es un esqueleto Es un esqueleto, así que está muerto Oh, venga ya Pues ya no hay cerebros, ya no hay cerebros, cerebros, ya no hay Qué pesadito era Habían peinado el cementerio, pero el alcalde de Villa Halloween no aparecía por ningún lado La niña jirafa nos la ha liado, pero bien ¡Manos! ¡Son manos! Incontables manos surgieron de la tierra, listas para agarrar a Kutaro y llevarlo a las profundidades ¡Bah! ¡Qué haces tu puta mona intentando salvar el pellejo! ¡Tú puedes, Topo! ¡Trapa por el túnel! ¡Tú puedes, Topo! Era uno de los tres pilluelos que Kutaro conoció en la cocina del Castillo Negro ¿Ese Topo era un pilluelo? ¿En serio? Bueno, vamos aquí, hay la cabeza de uno de los pilluelos Cabiz, cabiz Cabiz, cabiz, sí, se llama cabiz Y bueno, parece que era uno de los... Necesito la cabeza de uno de los pilluelos, parece Pero bueno, como no la tengo, es que se lo voy a hacer No puedo hacer nada ¡Zas! Ahí se queda ¡Ey! Mira que bien, una mano y saltarín ¡Uep! ¡Uep! Está muy bien, está muy bien A ver, esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, pues otra vez para atrás, venga Para atrás, vamos otra vez A bajo tierra, venga ¡Eh! ¡Quieto, quieto, manita! A ver, las manos, ¿dónde las pueda ver? Mejor dicho, la mano, ¿dónde la pueda ver? Esto es ridículo, otra vez, venga Esto es ridículo, es ridículo Venga Seguimos otra vez, ¿cómo no? Vale, esto ya me estoy poniendo de mala hostia y todo Vale, esto ya no me lo puedo creer, en serio, no me lo puedo creer Ya me estoy poniendo de un humor bastante malo A ver, me estoy poniendo negro y todo ¡Dios! ¡Qué mala hostia me está entrando! ¡Ah, un momento! Este está vivo ¡Ah, vale! Por lo que veo necesito su cabeza Aunque el fantasmita del personaje este que murió Lo veo ahí al fondo Vale, qué pena que no tenga su cabeza Me habría gustado ver lo que ocurre Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Vale Y otra vez Esto es difícil, en serio Aunque parezca fácil Es difícil O por lo menos a mí se me está haciendo bastante difícil ¿Esa es Drácula? ¿Es Drácula? ¿Eh? Dejadme en paz ¿Ese es Drácula? Pues qué mal estás, chico ¡Toma, me llevaslo todo! Cutre que es el pobre Drácula Oigo algo Debe de a... ¡Ah! ¡Esos son muchos cráneos! Era como si los cráneos estuvieran tocando una melodía Creo que lo... Quizás deberíamos tocar la misma melodía Creo que el orden estaba mal Vale, a ver No me critiques Venga, a ver Vale, creo que ya sí Venga Aplausos, por favor Sí, aplausos Agradecen siempre los aplausos Bueno, pues muchas cabezas de esto Así que ya tengo suficientes Pero bueno Las moneditas siempre vienen bien Bueno, los cachos de estrella siempre vienen bien A ver, vamos a ver Ahí... A ver La cabeza de esta Que también la he perdido Qué suerte tengo No doy una con las cabezas Bien Y la cabeza del diablo Que tampoco la tengo Qué bien Todo me va perfecto Sí, señor Mira el fantasma de Bilucho ¡Eh! No ha funcionado El fantasma se transformó en un remolino de oscuridad Y esquivó los ataques de Kutaro fácilmente Luego, de repente Un rayo de luz rebotó en la tierra y atravesó las nubes oscuras Pues claro ¡Luz! Las cosas oscuras odian la luz ¿Hay alguna forma de que rebote hacia él? ¿Me estás oyendo? ¿Rebota la luz hacia él? Ah, vale, vale ¿Ahora? Apunta con el Scoop ¡Ya podemos acabar con él! Lo único que queda es la iglesia El alcalde estará atrapado dentro La nube de murciélagos que reboteaba se precipitó y se transformó en un horrible tejedor ¿Otro más? ¿Otro tejedor más? Vaya, parece la muerte en persona Eso mismo he dicho yo, guapa Parece la muerte Y hay una rata, vale Vamos a... No, ahí Vale, dale No, oh Dios ¿A qué esperas? Haz el truco de las tijeras ¿Qué te crees que hago? ¡Es un reptilaro! ¡Quédate enganchado y salta! No puede ser Mi cabeza Mi cabeza Me has hecho perder la cabeza de nuevo Tú eres... ¡M... ¡Luz de la tierra! ¡Esto mejora! Ahí te quedas muerte Voy a acabar contigo Te carimalo de todo El tejedor muerte esgrimió su guadaña mortal Pero Kutaro no estaba dispuesto a rendirse Se defendió con valor Usando el escudo del caballero Para rociar a su enemigo Con la luz sagrada de la tierra ¡Eso es Kutaro! ¡Corta! ¡Corta! No es por nada Pero es bastante Difícil este tejedor En serio No solo porque sea la muerte en persona Aparte el diseño me encanta Es... Precioso el diseño Y eso que estoy hablando de la muerte Pero bueno Mirad que... Que bien está hecho En serio Es increíblemente Está muy bien hecho A ver... Creo que ya la he derrotado ¿No? Vale Todavía no parece que todavía Me va a dar guerra A ver ¡Oh oh! ¡El clima está empeorando! El señor de la muerte Usó sus poderes malvados Para bloquear la luz de la tierra ¡No! ¡Mi cabeza! 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 ¡Me mata! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! No puede ser Eso era mío Yo le... Ah En serio Me ha quedado nada No me ha quedado nada Y encima No le ha contado Otra vez mi cabeza No, mi cabeza Otra vez he perdido la cabeza Maldita sea A ver si ahora ya va Venga, vamos, Kutaro Dale, Kutaro, dale Vale, ahora sí, venga Ahora, Kutaro ¡Libera a esos niños! ¡Maldito murciélago! ¡Maldito murciélago! ¡Maldito murciélago! Ah, vale Hay que cortar, vale Un lapsus He tenido un lapsus Vale Venga Y ya está Hemos ganado Hemos ganado Victoria, victoria Victoria La parca La verdad es que la cabeza De la parca es increíble Mirad Ahí Se corta la cabeza Automáticamente A ver, vamos a probar Vamos a... Un momento Ué, a ver, a ver Un momentito Bueno, vamos a continuar ya A ver ¡Cabeza! ¡Ladrón de melones! ¡Esa cabeza pertenece al alcalde! ¡Devuélvela! ¿Ladrón? Estás hablando con el alcalde de Villa Halloween ¡Papi! ¿Cómo? ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Papi te ha extrañado, Susan! No me llames así Soy Nébula Niña tonta ¿Papi sabe el nombre que te puso? ¿Susan es un nombre genial? ¡No! ¡Susan es mi plebello! Podrás bautizar a este receptáculo material Pero jamás podrás poner nombre a mi alma Soy Nébula Nébula Blom Gata Vagabunda del cosmos Creo que deberíamos anular tu carnet de la biblioteca ¡Susan! ¡Susan! ¡Basta! Las acañas de Kutaro habían animado a los fantasmas de Villa Halloween Y ahora se alzaban al unísono Armados con antorchas Rodearon la mansión encantada Decididos a hacerse con la cabeza de mono ¡Matemos al mono! ¡Aplastémoslo! ¡Bemamos su sangre! ¡Jujú! ¡Allá vamos! Vale ¡Oíd todos! ¡Vamos a hacerle pagar a ese primate! ¡Sí! ¡A la carga! ¿Eh? ¿Estáis conmigo? ¡Sí! ¡A la carga! ¡Sí! Supongo que es cosa nuestra ¡Vamos Kutaro! Como siempre es cosa nuestra Pero sí Vale, sí Tenemos la ayuda de un hadita Vale, bien Tienes toda la razón Tú también tienes mérito Algunos dirían Que la espeluznante mansión del alcalde Era el laboratorio maléfico perfecto para el general Tomen fuera Cuanto más se asentaba Más inquietante se volvía ¡Ustedes a calipar! ¡No está! Solo es Una toledaza normal ¡No! 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 ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡No! ¡Oh! ¡Venga! ¿Por qué siempre pierdo la cabeza? ¡No! ¡Venga! ¡Ya van dos! ¡No puedo perder otra! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡He perdido la tercera! ¡Esto es broma! ¡Esto no puede ser verdad! Creo que voy a... No... No sé Continuar Voy a intentar A ver Continuar si puedo Intruso Los siniestros inventos de mono Patrullaban por todos los rincones El general no confiaba en nadie Y manejaba a todas las creaciones personalmente Intruso Adoro las renovaciones Se acabó la discreción Destrocemos este sitio Pero si es la casa del alcalde Era la casa del alcalde Y así nuestro héroe Cutaro Se puso a cortar el laboratorio del malvado general mono Como si fuera de papel Eliminar justo esta mancha del pueblo Fue un acto justo Motivado justamente Por la justicia ¿En qué puedo ayudar? Hay que compartir Es como un interruptor Vale creo que sea mejor que Espere la siguiente tanda Porque como habéis visto No me habría dado tiempo No me habría dado tiempo Eso está claro No me habría dado tiempo Y bueno vamos a ver Ahora si venga vamos a continuar bien No las toques ¿Y cómo quieres que pase por ahí? ¿Se puede saber cómo quieres que pase? Bueno ha sido más fácil de lo que me esperaba Sin duda Otro interruptor Creo que con el indicador en verde Estás a salvo Las bolas se multiplican ¿Y cómo narices quieres que pase de ahí? No Cutaro No, 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 no Te mueras No te me mueras Vale Hemos aguantado Está bien, está bien Está muy bien Sí, seguro Igual que mi caída No he tenido yo la culpa Seguro 100% seguro Vamos a cortar ahí todos los cables Venga El pobre edificio quedó irreconocible Los muros se derrumbaron Y las columnas se desplomaron Hasta que la casa del alcalde Corrijo La morada del malvado mono Quedó demolida Mono está dentro Es un presentimiento Preparado para todo El salvador de Villa Halloween Se adentró en el laboratorio Muéstrate mono Devuélvenos los trozos de piedra lunar Que nos robaste Pero si están delante de ti, querida ¿Qué? Me ayudaréis a probar mi nuevo experimento General Robo Perro Destruye a Cutaro Pero ¿De dónde han sacado a este? El general mono ha potenciado todas mis funciones principales Descarga Preparada Comenzando Descarga A ver, a ver ¿Quién me he perdido? A ver Tú quieto parado Quieto parado Pero ¿De qué vas? A ver A ver Deja de lanzarme electricidad Bicho Chúpate esa tú Chúpate esa tú Chúpate esa tú Amigo mío ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Patada qué? Ah, vale, vale Vale, vamos a lanzarle No, 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 no 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 puedo creerme Lo que haya fallado eso ¿Cómo he fallado eso? ¿Cómo he fallado eso? Ahí bien, ahí bien Corto circuito Apunta la batería de sus hombros Contruso El señor de la muerte Se arrastra ¿Quién eres? Te destruiré Si interfieres Eso ha sido increíble Se ha esfumado Eso ha sido increíble Eso ha sido increíble Lo habéis visto, ¿no? Ha sido increíble Disparando misiles ¿Disparando qué? Esquívalos todos ¿Cómo quieres que haga eso? Vale Bueno, me esperaba No sé, algo más difícil de esquivar Esto Eh, sí Vale Me parece Muy bien y tal Pero No es que sea difícil De esquivar De hecho Es Tremendamente sencillo Corta el humo Y sacúdele En la cabeza Sistema de defensa Activado No Las piedras lunares No Bien Repítelo ¿A qué eso ha dolido, eh, cabezón? ¿A qué ha dolido, eh? Sí Sé que te ha dolido Disparando misiles ¿Otra vez los misiles? Sea lo que sea Esquiva como puedas Pues vaya con el vocabulario De este chucho Vale, ahora ya sí que hay un problema Como habéis visto No, mi cabeza Mi cabeza Solo me queda una Sistema de defensa Sistema de defensa Activado Ya está Vamos a acabar con el General Robo Perro A ver, venga Un chico listo Un chico listo Traga esto, venga Va a atrapar Ay, qué chorrada Toma premio Ahí Piedra lunar Muy bien, petado El monito ve y el monito quiere ¡Error! Veremos quién ve a quién ¿Pero qué? ¡Ah, desaparecido! Rápido, Cutaro, agárralo ¡Maldición! ¡Lo teníamos en nuestras garras! Perro había sido donado Y Cutaro era una piedra lunar Más rica Pero el monito se había vuelto a escapar De sus marines Respecto a las consecuencias Bueno ¿Cómo ibas a verlo, Cutaro? Solo era una marioneta No quien tiraba de los hijos Ha estado muy bien Me ha encantado este capítulo Me ha encantado Muy divertido Muy, muy divertido Y nada Pues bueno A ver, vamos a echar un vistazo Nos debería saltar un trofeo Ya sabéis ahí Ladrido de violinista ¿Vale? Con un centelleo de Calibrus Cutaro derribó al temible monstruo Y liberó hasta la última alma Que estaba en garras del engendro ¡Bien por Cutaro! Las almas que liberó Volvieron a casa Cutaro había desmontado a Roboperro Y se había hecho con sus trozos de piedra lunar Pero el rey Osoluna No permanecería impávido Mientras nuestro cuento corre hacia su clímax El tirano Ya está gestando un plan Llamado Sexto acto Pero bueno Eso ya lo veremos en el próximo vídeo Así que espero que os haya gustado Que os haya entretenido la función Y ya sabéis Espero que continuéis viendo la función Y hasta la próxima Así que ¡Adiós!